La China Suárez Benjamín Vicuña Ruserkin luego de que llegara de Río de Janeiro, en donde fue invitada a un evento de moda por la diseñadora venezolana Carolina Herrera constante debate con las personas que la siguen en su cuenta. De Instagram Lali Espósito y La China Suárez compartieron una divertida noche de fiesta en la noche porteña la filosa. Respuesta de La China Suárez a los comentarios sobre sus estrías La China Suárez cautivó con su nueva micro bikini rojo. Pasión las curiosas similitudes entre las canciones de La China Suárez y María Becerra para Ruserkin China Suárez La China. Suárez es una de las actrices más talentosas del país, pero también es una de las que más polémicas ha protagonizado. El Wanda Gate, su relación con Benjamín Vicuña y con Ruserkin, han sido material para la prensa y sus seguidores. Pero lejos de sus conflictos amorosos. La ex Cassie Ángeles tenía otro problema, su vicio de consumo al tabaco. Pues, La China Suárez era fiel fumadora y en varias oportunidades sus fanáticos le recriminaron este hábito. Hasta que un día, la actriz decidió dejar de hacerlo. Luego de que llegara de Río de Janeiro, en donde fue invitada a un evento de moda por la diseñadora venezolana Carolina Herrera, abrió la caja de preguntas en su cuenta en Instagram para responder dudas e inquietudes de los usuarios. Fue allí cuando uno de ellos le consultó si había dejado el cigarrillo. En la respuesta, La China Suárez aseguró de forma tajante, simplemente dejé de hacerlo. Sin otorgar más detalles de cómo dejó atrás dicho vicio. El consumo del cigarrillo para La Chila Suárez había sido un problema y un constante debate con las personas que la siguen en su cuenta de Instagram. En el 2022, se vio involucrada en una polémica luego de que compartiera un registro en donde se la ve armando un cigarro. No obstante, a pesar de las críticas, otros usuarios salieron a defenderla. Chetos descubren el cigarro armado. Todos especulando si es marihuana o es tabaco. Ella fuma cigarrillos, esta es una forma de cuidarse ya que la nicotina, lo que hace adictivo al cigarrillo, está en el filtro. De esta manera consume el tabaco directamente sin aditivos, detalló un fanático de sangre japonesa en aquella oportunidad. También Rodrigo. Lucich en Socios del Espectáculo había afirmado que La China Suárez tenía un problema con este hábito. Es muy puchera. Siempre está con un cigarrillo, mencionó, sin embargo, ya es un tema del pasado para la ex de Ruserkin. AM